Gente, ¿qué tal? Les saluda JB Martínez. Justo estoy ahorita yendo a comprar el libro de Jaime Bailey, Los Genios. Considerado uno de los mejores libros del 2023. Quería comprarlo justo la semana pasada, pero me ganó el tiempo. Así que estoy yendo a comprar este libro, donde se cuenta el suceso ocurrido entre Mario Vargas Llosa con Edgabo que le metió el puñetazo en México. Así que estoy yendo a la librería de Vallejo y vamos a ver si encuentro una edición especial en tapadura que ha sacado la de la Editorial Revueltas, Editores. Así que vamos a ver si lo consigo ese libro y ahí les voy a ir mostrando un poquito más cuando llegue a la librería. Gracias por ver el video. 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 Pero no lo tienen acá, sino que lo tienen en otra librería. Así que no me lo voy a jugar, así que voy a lo aseguro y me compro esta versión. Lo importante es leer el libro, no importa si está paduro o no. Lo importante es leerlo. Así que nada, con muchas ganas de tenerlo ya. Ya lo tengo en mis manos, pero por fin lo voy a comprar y después luego les daré mis comentarios. Pero acá en Vallejo miren todo el espacio, me voy a hacer como que un pequeño tour para que puedan ver cómo es la librería Vallejo. No. 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 relajar porque hay librerías que uno va y está totalmente repleto de gente parece un supermercado uno no puede ni caminar ni pensar ni relajarse acá es totalmente diferente abajo hay un espacio para tomar sus cafés ahora uno puede sentarse tranquilo veo un poco los libros miren todo esto lo que yo les voy a mostrar miren todo este espacio hermoso donde uno puede estar acá en la librería Vallejo este lugar si vale la pena me gusta me gusta en verdad este lugar así que he venido especial en búsqueda de libros de los genios pero creo que no va a ser la última vez que ven acá a la librería de Vallejo y 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 Si bien es cierto, Los Genios es uno de los libros peruanos más vendidos, solamente por debajo del libro de Mario Vargas Llosa que le dedico mi silencio, ¿no? En sí, ese es el libro peruano más, por debajo de Mario Vargas Llosa más vendido, ¿no? Que también es sacado por una editorial peruana. Por eso, siendo una editorial independiente peruana, ¿podríamos decir que es uno de los libros más exitosos que se ha tenido hasta el momento? Sí, así es. En el transcurso del 2023, sí, es el más exitoso. ¿Y tú crees que eso es porque Jaime Belli tiene un nombre ya ganado como escritor o en sí el libro vale la pena leerlo? Mira, para serte sincero, muy aparte de que Jaime Belli ya haya tenido un nombre ganado en el mundo editorial, no necesariamente por el nombre, sino por el mismo Los Genios. Los Genios es una obra que, muy aparte de que sea anecdótica, es una obra donde también se presentan pasajes de ambos escritores y que también remontan a la genialidad de ambos escritores. No, porque muchas personas dicen, no, este, ¿cómo se llama? A Mario Vargas Llosa no le hace una puya, ¿no? Mientras que a Gabriel García Márquez. No, 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 tú lees el libro y te percatas que Belli prácticamente no deshonra ni a Vargas Llosa ni a Márquez. Ni tampoco le unaltece a Márquez y lo menosprecia a Vargas Llosa. O sea, no, a los dos los tiene a la par. Simplemente que habla sobre la carrera de ambos y sobre cómo dos personas que son seres humanos han tenido sus errores y han tenido sus virtudes, ¿no? Y que lo bonito que hace a la obra es en sí también, digamos, los compañeros que tuvieron en esa época, porque también habla de una época que también fue, digamos, una época de luces. Porque está Cortázar, está Carlos Fuentes, está el premio Rómulo Gallegos, está Peri Rossi, Salvador Dalí, Neruda. O sea, hay una gama de estrellas literarias espectacular, ¿no? Y donde también él también enaltece también a esas estrellas. Por ejemplo, hablan de Gabriel García Márquez con su encuentro con William Follner, que fue algo así, algo muy fortuito y algo así fugaz, ¿no? Hablan también, pues, este... Su mentor de Vargas Llosa. Vargas Llosa Follner siempre lo siguió. Claro, claro. Y de Vargas Llosa también. Hablan, por ejemplo, de la primera vez que se hizo Pantaleón en Las Visitadoras, ¿no? O sea, que creo que nadie se acordaría o sabría de que hubo una primera vez que se hizo Pantaleón en Las Visitadoras. Sí, que fue el director, sí sabía eso. Que fue el director y que prácticamente estuvo ahí Camucha Negrete, que fue una de las actrices. Nadie sabría. Es más, yo no sabía. Cuando lo leí, yo dije... Y lo más curioso es que cuando tú dices, esto es una broma, vas y buscas, y no, te das cuenta que no. Y así son varios pasajes, porque Bailey es un periodista también. O sea, te das cuenta que muchos de los pasajes que narra Bailey no son sacados de la ficción. Que tienen, o sea, que han sucedido, que digamos que si perbolice un poco para el público, ya, bueno, está permitido como cualquier escritor. Pero tienen una fuente periodística, ¿no? Y así sucede también con Julio Cortázar, con lo de Velasco, con lo de Fidel Castro, contra otros. Y si tú te vas buscando, tú cuando, ah, mira, sí, sí, pasó esto, ¿no? Sí, sí, pasó lo otro. Claro. Hasta lo que pasó, ¿cómo se llama, por ejemplo, con lo de su papá, no? Que fue a la iglesia y que hizo un escándalo, todo eso, ¿no? Que también hay un registro que sí pasó. Ahora lo de la pistola, ahí ya... Claro. No, eso ya hacía, eso ha sido una hiperbolización. Y te hago una pregunta para ir cerrando. ¿Tú consideras que el libro de los genios es el mejor libro escrito por Bailey? Actualmente sí. ¿Y La Noche Virgen? Después de, después de, este, los últimos días de la prensa. ¿Y La Noche Virgen? Eh, yo no tuve la oportunidad de leerlo joven, a los 22, 23 años. Es un libro que me llamó la atención, ¿ya? Me llamó la atención, eh, pero vi un poco de chavacanería en el libro, ¿no? Que a muy diferencia de Los Últimos Día de la Prensa, tú ves, digamos, un cuerpo narrativo sólido. Claro. ¿No? Y eso es lo que, por ejemplo, yo cuando le oí Los Genios dije, Los Genios están como... Bailey se hubiera remontado más de 20 años atrás y ha escrito algo parecido con Los Últimos Días de la Prensa. Ahora, para ir terminando. Cuéntame. ¿Hay la posibilidad que Revuelta Editores pueda traer nuevamente Los Últimos Días de la Prensa, en tapa dura, una edición especial? Esperemos que sí. Bueno. Esperemos que sí. Esperemos que la Editorial Revuelta prácticamente pueda, pueda, este, ¿cómo se llama? Editar todos los libros de Bailey, ¿no? Sería grandioso, de verdad, y sería, este, creo que un golazo para todos los lectores volver a tener las reediciones de Bailey. ¿No? Porque ya prácticamente, este, ¿cómo se llama? Ya no se han vuelto a editar, hay temas editoriales por ahí que creo que ya no hay derechos. O sea, prácticamente sería espectacular, sería espectacular que Revuelta lo haga, pero bueno, eso depende de Jaime. Y ahora, ¿cómo, invítanos para, cómo son sus horarios acá en la librería para que va a venir la persona? Mira, los invitamos a todos los lectores en el horario que tenemos, de 8 de la mañana hasta la 10 de la noche, de lunes a domingo, en la librería Vallejo Café. Están cordialmente invitados, tenemos más de 100.000 títulos en todas las áreas en específico, desde narrativa hasta derecho, desde salud hasta política y entre otros también. Y también tenemos una exposición de arte en el segundo piso, como también en la parte de la terraza también, en la cual también, sin olvidar, que tenemos también lo que es la quinta esencia también, lo que es en la teoría también. Así que están invitados de lunes a domingo, de 8 de la mañana, a 10 de la noche, en la librería Vallejo Café. Listo, muchas gracias, Mavión. A ti. Listo. Bueno, compra hecha, me compré Libro de los Genios de Jaime Bailey, así que me retiro de esta maravilla, de esta librería de Vallejo. Contento, me pone muy feliz comprarme libros nuevos. Así que, una gran experiencia estar acá en Vallejo, así que ahora caminar hasta el paradero, tomarme el Corredor Azul, aguantar el tremendo tráfico de Lima. Así que, llegaré a mi casa entre unos 40, 50 minutos. Y eso que estoy casi cerca, porque es de acá de San Isidro, hasta mi casa no es tan lejos. Pero bueno, así es el tráfico de Lima. Así que nada, muy contento. Me encanta, me encanta. O sea, cuando me siento un poco triste o algo por el estilo, vengo a una librería y me cambia el estado de ánimo. Es lo que me encanta. O sea, para mí mi pasión es leer, comprar libros, escribir. Así que les recomiendo eso. Lean, lean, que es lo más importante. Yo trato de leerme un libro por semana y lo hago, lo cumplo. Pero empiecen a leer con lo que sea, con lo que le gusten. No es necesario que se lean un libro académico o algo por el estilo. Lean lo que les agrade, cualquier tipo de literatura, cualquier tipo de libro. Lo importante es que lean y van a ver que a mí en lo personal me cambia mi estado de ánimo. Así que es lo que les recomiendo, ¿no? Así que me despido con esta maravilla, con esta decoración acá, con las luces, con estos árboles y todo. Y nos estamos viendo, voy a subir más blogs sobre esto, sobre yendo en esta aventura literaria, vamos a decirle. Ir recorriendo librerías, comprando, rebuscando, todo eso. Si alguien quiere que vaya a una librería en especial, me lo comentan abajo. Y no se olviden de suscribirse a mi canal, darle un me gusta y seguirme en mi Instagram, de J.D. Martínez. Así que ahí nos estamos viendo. Saludos y gracias por el apoyo. Y no olviden de leer mi libro, Lima en Alcohol. Chau. Y no olviden de leer mi libro, Lima en Alcohol. Chau. Gracias por ver el video